¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. Y la verdad que hoy es el último capítulo, así que sin preámbulos, ¡comencemos! ¡Porque el tiempo está avanzando! ¡Ay! ¡Listo! ¡No! Bueno, bueno, yo creo que fue lo mejor. Para que ya podamos comenzar bien. Ya. Ya. No hay que tener ojo porque... Oye que se cae Cuidado Oh Vamos Bien Bien Calma, calma Ahora Bien Oh oh Eso Bien Fuegos artificiales Ya Eso Por favor que ojalá no perdamos aquí Oh Bien Casi Por poco pierdo el power up Bien Bien Ya Ahora Con más cuidado porque No No te creo No Todo de nuevo no Que injusto Ya No hay que aportar la C No hay que aportar la C Bien No hay que aportar la C No hay que aportar la C No hay que aportar la C Nos vamos aquí Y así lo hacemos Lo más fácil Cuidado Bien Bien Eso Vamos Uy Su hermano martillo Bien Uh Que suerte Bien 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 Ojo 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 Bien Vamos con el ultimo castillo gente Ya, vámonos 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 Ay, bien Oh, alcance, que por poco casi me quitan el power up Bien, ahora si Ahora, a combatir Bien, lo acabamos Lo logramos Gracias Mario Ha salvado el mundo Oh, que lindo Ay, lo logramos gente Bueno, se les agradece a los que nos acompañaron con esta serie Y próximamente se viene el de los levels de la versión de Super Nintendo Y así estaremos con más a full Así que, nos despedimos Y se me cuidan Bye gente Sayonara